bueno en esta oportunidad les voy a mostrar cómo se arma una marcha de ford courier 2011 esta es la campana de la ford courier tiene esta forma tiene tres orificios y donde va el selenoide en la parte superior esta marcha va en esta en esta posición en la camioneta de izquierda a derecha y se atornilla con tres tornillos entonces esta esta campana la voy a poner en este soporte para armarla cuando la desarme este bendis ya viene en esta forma aquí no voy a cambiar el bendis ya el bendis no hubo necesidad de cambiarlo lo que voy a cambiar es el selenoide este porque de tanto uso ya hace tic 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 y después de varios tic prende llegó un momento en que ya no va a aprender entonces el motivo de reparar esta marcha es que le voy a cambiar este selenoide entonces para empezar a armarla voy a poner este esta horquilla en este en este en este alojamiento entre este orificio y esta ranura ahí va la horquilla y esta horquilla va con la con el émbolo hacia arriba entonces voy a introducir en esto aquí tiene una una especie de salientes donde va en este compartimiento va de sus salientes entonces ahí voy a poner en esta posición esta marcha junto tengo esta armadura dentro de la campana y habiendo puesto eso ahora voy a poner el resorte y este este plástico es el divisor entre el selenoide y la arma y la armadura voy a poner este selenoide en su lugar entonces voy a buscarle la forma en la posición en que va porque éste es importante porque es el apoyo de esta marcha entonces ya puesta en esa forma ahora el siguiente paso es colocar los campos estos campos tienen una granura aquí una muesca y este de otra forma acá acá este parte van los los carbones y esta parte va hacia abajo para que no se confunda pues a veces se puede equivocar la persona y poner al revés esto entonces esta parte va introducida y esta parte va en el plástico que acabo de poner entonces sujeto a la armadura con mi mano y la coloco que se meta en su posición ya puesto esto ahora voy a colocar los carbones estos carbones cuando se desarma la marcha este plástico se va hasta el fondo y los resortes salen entonces hay que hacer hacia atrás los carbones con algunos plásticos los hinchos y con y luego meter este plástico para que pueda uno introducir estos estos carbones dentro de la armadura porque es la única forma en que se introducen esos carbones de la otra forma no se puede porque ya no hay manera acá de maniobrar entonces este plástico cuando se se saca que hay hacia abajo y entonces los resortes sale entonces hay que hacer los resortes hacia atrás y colocar este plástico para que los sujeta en su lugar y el momento que va embrocado queda hacia abajo de este plástico y los resortes ya salen en la armadura pues ese es el siguiente paso que hay que hacer en el armado de esta marcha colocar esos carbones en su posición y habiendo puesto ahora voy a poner los tornillos que la sujetan este tornillo y el siguiente ahora si voy a armar apretar este estos dos dos tornillos esos tornillos se aprietan con un con un dadito de 6 milímetros un dadito de de un cuarto es la medida que utiliza este estos tornillos y al apretar estos dos tornillos el siguiente paso es poner el selenoide este selenoide tiene dos tornillos uno más alto y el otro más más bajito el alto y el bajito y el bajito tiene una especie de soldadura por un lado ese es el tornillo que va hacia los campos y el más alto y que no tiene soldadura por los lados es el que va hacia la batería entonces en esta posición voy a poner este este selenoide y apuesto en esta posición la giro quito mi mesa y ahora voy a introducir los tornillos para eso giro hacia los lados y bus para buscar el orificio para apretar este este selenoide y sin dejar de oprimirlo busco el siguiente el siguiente orificio y aprieto este selenoide para eso se utiliza una llavita torque como del número 15 y armado este vuelvo a colocarla el soporte y voy a colocar o apretar la terminal de los carbones en el selenoide a este lo hago con una llavita de 13 milímetros ya hecho esto pues este es el final de la armada de esta marcha ahora me toca probarla ya les digo esto es una marcha de una courier 2011 entonces para probarla voy a poner la terminal de la pinza del menos en una de las orejas y en el tornillo que va hacia dentro de los campos voy a ponerle aquí la corriente para escuchar si gira y habiendo escuchado que gira giro la marcha ahora para poder para poner la terminal de la batería del MAS en el tornillo contrario a donde la probé y ahora voy a hacer un puente entre el cable de la batería y el tornillo para ver si la marcha sale y gira y habiendo probado esta marcha esta es la forma en que yo armo una marcha de Ford Courier esto es para todas aquellas personas que tienen una courier o que tienen este tipo de marchas este es el modo en que se repara bueno eso es todo en este video espero me sigan apoyando que yo los ayude muchas gracias gracias